Christian Obal muestra los disfraces a juego con Belinda para Noveliwin. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La noche de Halloween se haría presente en todo el mundo, donde las personas ofrecen fiestas y salen a pedir dulces disfrazados de personajes de películas de terror o simplemente algún autodisfraz, pero Noveli optaría por el primer concepto, quienes como cada año a partir de ahora celebran su Noveliwin. Esa ya famosa celebración que lleva la combinación de los nombres Noveli y Halloween, la han conmemorado desde el año pasado, puesto que en 2020 se disfrazarían de Pennywise en conjunto. Sin embargo, en esta ocasión llevarían la disfraz a otro nivel, con un par de monstruos sumamente clásicos y muy románticos de la década de los años 50, inspirándose en el señor y la señora Frankenstein. A través de stories de ambos artistas, se pudo observar el cambio que tendrían de la transformación de la pareja conocida como Noveli a la pareja Frankenstein, con elaborado disfraces que sorprenderían a más de uno. Como si fuera poco para una producción de televisión, con elaboración de máscaras y maquillaje, tenían literalmente todo. El primero a aparecer sería el cantante, mostrando cómo va tomando las medidas de su rostro para así crear la máscara de Frankenstein, como también el maquillaje para que quedara sumamente bien pegada a su rostro. Y el resultado fue más que perfecto, posteriormente llegará el turno de Belinda, quien únicamente con maquillaje para hacer cicatrices y costuras, representando así a la novia de Frankenstein. Ya que además de todo esto, optaría por usar una peluca que simula la electrificación del cabello, misma que la historia da vida a su propio cuerpo. En ella se aprecia un atuendo con una chaqueta de chiquilla color gris y un mono de mismo color. Mientras tanto, el cantante se observaría con una clásica playera, pantalón y zapatos de color negro. Cabe mencionar que tanto la cantante de dopamina como nodal, son expertos de tener una fiesta temática, sobre todo si se trata para revisar el Nodelluin, en la que los cantantes no dudan en echar la casa por la ventana, para una fiesta a lo grande con invitados sumamente especiales. Finalmente, para sorpresa de bastante personas, el creador de botella tras botella no pudo aguantar el disfraz. Finalmente, quitándoselo en plena fiesta, eso se pudo ver a través de la historia que la cantante compartiría, mencionando que ya no aguantó el maquillaje y demás accesorios. Pero aún así se la pasarían bastante bien en la noche de Nodelluin. Y es que el simple hecho de Nodelluin generaría bastante duda, pues a pesar que el año pasado compartirían efectivamente los disfraces de Pennywise. Recientemente los cantantes no compartían nada respecto a su romance en redes, por lo cual el hecho de que compartieran cómo celebraron su Nodelluin. Alegraría a cada fanático suyo, sabiendo que todo va bien topopa. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Christian Notal y de Belinda, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con los cantantes. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.